El cambio de tema, Marcos, hacía rato que quería conversar con un querido amigo de nuestro programa, el doctor Claudio Estampalia, entre tantas otras cosas, abogado penalista, criminólogo, director del Centro de Estudios CEPREDE, que es de Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano, asesor del gobierno de la provincia de Córdoba. Viene en este tema desde la época de Trócoli, tal vez antes, intentando que haya, a mi criterio, ahora se lo vamos a preguntar a él, pero me parece que lo que siempre ha buscado es un plan integral nacional para combatir un delito que se va metamorfoseando y tenemos las situaciones que se presentan como quebradura expuesta en esta, nuestra querida Ciudad de Rosario. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. María Herminia, un placer escucharla. Gracias, igualmente. Está bien el dato, ¿no? ¿Usted armó un plan en la época del ministro Trócoli? No, no, no. ¿No? No, en aquel momento se intentó. Se intentó. Estuvimos trabajando con Gil La Viedra, pero bueno, el gobierno tuvo sus interrupciones al final y demás y no se llegó a cristalizar. Sí se llegaron a hacer algunas líneas, pero no se pudo concretar. Donde sí se pudo concretar institucionalmente fue en la provincia de Córdoba, como se manifestó. Claro, claro. Bueno, el plan de la provincia de Córdoba, por lo que he visto y leído, fue señalado como realmente, bueno, muy interesante por organismos internacionales, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Por supuesto que hay que trabajar las 24 horas, pero en principio como diseño de plan y como arquitectura y articulación institucional y social, sí creo que se ha trabajado bien, se viene trabajando bien. Y los resultados, doctor, que siempre... A ver, yo pensaba, ¿no? Ayer cuando veía todo el material para conversar con usted, y tal vez una idea loca se me apareció, ¿no? Yo digo, el tema de las políticas de seguridad son como las cloacas. Vio que ningún gobierno se quiere hacer cargo demasiado porque son a largo plazo. En general empiezan la obra y es otro el que corta la cinta. No se ven, no generan votos. Entonces, no sé si el paralelo está bien, tal vez me equivoco. No, no, tiene razón. Siempre hay ese dicho, ¿no? Que si uno lograse empatar en los temas de seguridad sería un ganador excepcional en estas cuestiones, ¿no? No se olvide que el delito tiene una característica que es lo que lo dificulta, que no impacta solamente en la víctima, sino que cualquier delito, y ni hablar de los de mediana peligrosidad y los de alta peligrosidad o impacto, tiene un estrépito social generalizado. Y eso es lo que lo hace más difícil, ¿no? Claro. En cuanto al abordaje y en cuanto al rédito político, si se puede hablar de eso. Claro, claro, claro. Doctor, ¿qué cree que nos está pasando? Bueno, yo creo de que lo que usted dijo de aquella época de Trócoli y demás, y que es una prédica mía de hace tantos años, creo que no visualizamos el tema de la seguridad, y también estoy hablando con Pablo de seguridad, obviamente estoy incorporando todo el tema del narcotráfico en sus distintas dimensiones, digamos, en esta mirada absolutamente integral que implica la integralidad. En el trabajo institucional en Córdoba, todos los ministerios, sin excepción, tienen un lugar en la política de seguridad, es más, con una comisión interministerial, con todos los ministros, hay un equipo interministerial, territorial, que están permanentemente trabajando fuera de sus despachos, y abordando el delito desde los factores de riesgo. Y la comunidad esto lo ha internalizado, porque el coprotagonista de esto, la ciudadanía, el cordobés se ha puesto la pilcha de ciudadano, ¿no? El ropaje de ciudadano controla a sus instituciones, exige a sus instituciones, porque se le da el lugar para que haga ello. Todavía me parece que en líneas generales, y no pocos ministros, creen, o al menos así trabajan, o nos hacen creer, que el tema del delito es un problema de la justicia y de la cárcel. No, bueno, eso ya fue dejado de lado en los países serios hace muchísimos años, y, bueno, yo en su programa he dado evidencia científica terrorífica del fracaso del sistema penal como respuesta esencial o principal, ¿no?, al delito. Y el de la mano dura, también. No, bueno, estamos en un momento de inflexión en la región latinoamericana, tenemos que estar muy despiertos, porque, bueno, Brasil con Bolsonaro, Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua y algunos otros países más, están, digamos, endureciendo claramente sus políticas de seguridad, que es una política criminal reactiva, de arriba hacia abajo, de una manera considerando al delincuente como una cucaracha al que hay que apretar y matar, y más allá que esto después termina, no solo con más violencia, sino fundamentalmente también impacta también en lo que hace la movilidad política, porque termina siendo también una vía de persecución para aquellos que no comparten ese criterio, ¿no? Claro. Doctor... Hay que estar con los ojos muy abiertos, Mariana. Con los ojos muy abiertos, sí, sí, es una buena recomendación. Ahora, ¿qué debiese, cómo debiese encararse a nivel nacional? Y, bueno, por supuesto que acá en Santa Fe estamos también con ese enorme problema, ¿no? Primero tratando de que la ministra Frédéric entienda que lo que le pasa a Santa Fe le pasa a Argentina, ¿no? Que somos parte de la Argentina. Sí, bueno, lo que la ministra tiene que entender respetuosamente es que el Ministerio de Seguridad, la política criminal de un país tiene que ser el paraguas, tiene que obrar como un gran paraguas que de alguna manera contenga y trabaje en absolutamente todas las jurisdicciones del país y sobre todo aquellas que tienen más problemas como esta dolorosa cuestión, digamos, esta dolorosa problemática que tiene Rosario con el narcotráfico y con las muertes y demás, ¿no? ¿Cómo puede ser que desde una cárcel sigan manejando el delito de nuestras calles? Bueno, María Arminia, en los países serios hay inteligencia carcelaria, es decir, esto no puede concebirse. Yo a veces utilizo una palabra dolorosa, ¿no?, que es República Bananera en algunos aspectos. A esta altura, con lo que nos está pasando en algunos ámbitos, que no haya inteligencia carcelaria o penitenciaria, en donde inmediatamente se detecten todas estas cuestiones y obviamente se arquean lisa y llanamente, me parece que estamos siempre involucionando, ¿no? Bueno, ¿hay corrupción enorme allí? Bueno, la corrupción es una de las cuestiones y el ejemplo más claro en la región es México. México, con todos los recursos que tiene, pegado a Estados Unidos, con todas las posibilidades, las mejores leyes escritas y las mejores estrategias, inclusive, para combatir al delito, las ha hecho México. México tiene un recurso humano muy, muy interesante y, sin embargo, siguen para atrás porque la corrupción no los deja avanzar. La corrupción es la gangrena de las instituciones y de las sociedades en algunos países. Y en el tema penitenciario y en algunos ámbitos, obviamente, policiales y también judiciales, vemos cotidianamente cómo ocurren este tipo de cuestiones. Hay que hacer una política de transparencia muy fuerte en donde, obviamente, el ejemplo lo tiene que dar el Estado día a día porque tenemos que dejar de pedir y reclamar que haya una mayor democracia o que haya una mayor visión y un mayor apoyo, digamos, de la comunidad, si, de alguna manera, es decir, no se puede seguir pidiendo que haya un mejor capital social si vemos que el capital institucional se sigue deteriorando. Hay que pregonar con el ejemplo, María Arminia. Y en el caso, porque, a ver, estamos en la radiografía que usted conoce también, ¿no? Que no es solo, bueno, Rosario creo que tiene ciclos, ¿no? En este caso, corre por mi cuenta, yo creo que lo que ocurrió esta semana previa a las PASO tiene además un condimento muy político, pero no político, entiéndaseme bien. No es que Juan hace esto para que Pedro se perjudique. Estoy hablando de una pelea contra el crimen organizado y esta es la reacción que genera. Y, bueno, que la gente dice, bueno, esto vamos todo para atrás, con lógica, con una lógica muy atendible. Ahora, en esta situación que vive Rosario, que vive la Villa 1131, que vive los cordones bornerenses, que viven los cordones más populosos de nuestra Argentina, ¿qué debiese hacerse? Porque estamos siempre como que el perro que se muerde la cola. Efectivamente, mire, hay una ley de la que nadie habla, que fue sancionada en el último anímpico del anterior gobierno, que es la 27453, si mal no recuerdo, que es la de los barrios populares. Ahí es la mejor ley, en mi opinión, para... Ya no estoy hablando solamente de un tema social, porque el tema social es el núcleo, en definitiva, del tema delictivo. Sino estoy hablando de una política realmente que nos debemos los argentinos y hay que hacerla y ahí hay que invertir y todos los organismos internacionales estarían dispuestos a colaborar esta ley de urbanización de villas, que, como les decía, fue aprobada, impacta tanto, tiene tanto en las 4.228 villas que se relevaron en todo el país y tiene como sustento un trabajo social y urbanístico y de seguridad con eje en la prevención, absolutamente, desarrollando polos educativos, programas facilitadores de crianza de niños y niñas, apertura de becas, todos los trabajos culturales, deportivos, la capacitación de oficios, la apertura de bibliotecas populares, la mediación comunitaria como herramienta pacificadora de conflictos y conductas sociales, la construcción de salitas, de hospitales, de promoción de atención de adicciones, pero a fondo, ¿no?, bien con programas, cada uno con programas absolutamente protocolizados, ¿no?, la apertura de centros comunitarios y culturales, de espacios verdes, de bolsas de trabajo, de la verdadera participación ciudadana, que acá, gracias a Dios, en la provincia de Córdoba hemos trabajado de una manera incesante con eso y hemos visto cómo en aquellos lugares donde hay consejos, frente a aquellos que todavía no hay participación comunitaria, hay una diferencia sustancial en las tasas delictivas, ¿no?, porque la gente trabaja a la par, se trabaja a la par, es cogestionadora de todas las políticas que se van y las estrategias que se van llevando adelante, ¿no?, es decir, la creación de los cuadrantes que, en definitiva, en Rosario también se han trabajado, no sé cómo están funcionando, igual que la inteligencia, el recurso humano que tienen ustedes, María Hermina, es buenísimo, yo considero mucho recurso humano en Santa Fe en general, porque siempre han trabajado mucho, hay gente muy valiosa, tienen gente muy valiosa, y trabajar en cuadrantes, lo que trae una ventaja enorme, que usted le da un contorno al trabajo de la inteligencia y del patrullaje policial y también de la participación de la ciudadanía, y, digamos, este contorno le ayuda muchísimo al diagnóstico de cada uno de los lugares, y usted focaliza el trabajo institucional en las cuestiones que tiene que ir resolviendo, y, además, con este trabajo de urbanización de villas que tiene que implementarse cuanto antes, uno logra justamente que los narcotraficantes, en el caso del narcotráfico y de algunos otros delitos conexos, no encuentren en esos ámbitos el lugar de permanencia donde se van enquistando, donde van encontrando su territorio. Hay territorios donde son dueños, donde usted no puede pasar, son dueños, o sea, no puede llegar la política, no puede llegar nadie, no puede llegar el Estado. Absolutamente. Doctor, Marcos Pereira los saluda, buenos días. ¿Qué tal, Marcos? Todos sabemos que, de alguna u otra manera, la pandemia nos ha perjudicado, siempre para el humano ha sido muy negativo. En lo que hace a las organizaciones delictivas, al crimen organizado, ¿qué resultado ha tenido con la pandemia? ¿La pandemia ha hecho crecer su negocio o lo ha complicado como al resto de los mortales? Lo ha complicado por un lado y lo ha fortalecido por otro. Es decir, lo ha complicado un poco porque la compra, digamos, en la parte de la demanda, digamos, se ha reducido, de alguna manera, en un aspecto, y en otro aspecto lo ha fortalecido porque ha sido, de alguna manera, una suerte de capitalista extra y resolvedor, aún más de muchas de las problemáticas que padecen gente en los barrios más vulnerables. Es decir, ha tenido esta doble cara, y aunque parezca paradojal, el consumo creció. Aunque los kioscos de narcomenudeo y demás, no han tenido los frutos económicos de otros momentos. Es decir, lo que se ha visto, Córdoba tiene una policía específica, ¿no? Usted sabe que desgeralizó todo el tema del narcomenudeo, tiene una policía específica del narcomenudeo, creó un fuero judicial contra el narcotráfico, nada más sobre el narcomenudeo, y esta policía que trabaja en territorio, en los puntos de venta, fraccionamiento y facilitaciones, es la que hace las evaluaciones, más allá de los procedimientos, en este tipo de modalidad delictiva, ¿no? Este ha sido la contracara que se ha observado, por lo menos en Córdoba, en la época de la pandemia. Doctor, ¿no cree que algo que nunca se hace, siempre se dice, pero nunca se hace tan bien, las cárceles tendrían que tener otra manera? Esa última parte la escuché muy baja. Que las cárceles debieran tener otra forma, otra manera, porque de lo contrario, se especializan los criminales allí y dentro, en vez de intentar, bueno, que busquen por otro terreno. Bueno, además la experiencia, inclusive en nuestro país, María, yo no quiero dar ejemplos internacionales, le doy el ejemplo de Devoto, la cárcel de Devoto, logrado de reincidencia en nuestro país a los cinco años de recuperar la libertad, el 50% reingresa al sistema penal, es decir, es capturado, a los cinco años de haber recuperado su libertad. En aquellos casos en que la persona tiene una capacitación importante de algún oficio dentro de la cárcel o estudia alguna carrera universitaria, en la evidencia científica de Devoto, la reincidencia nada más es del 6% y en delitos pequeños. Fíjese la diferencia, cómo la educación de alguna manera tiene un impacto enorme como herramienta alejadora del delito. Doctor, ¿en qué punto cree que estamos en Argentina con respecto al narcotráfico? Porque, bueno, hay distintos estadios, uno de ellos, recuerdo que es cuando se mimetizan en los actores sociales y uno no sabe, bueno, con quién está hablando, ¿no? Mire, yo creo que no, que falta, por ejemplo, yo lo que advierto desde el plenar del observatorio, yo coordino toda la parte de seguridad del observatorio del narcotráfico, y lo que vemos, por lo menos en este último gobierno nacional, es que carecemos de información. Así como nosotros teníamos muchísima más información para apoyar o enriquecer alguna de las medidas que se estaban tomando institucionalmente a nivel nacional, hoy nos vemos imposibilitados de conocer qué se está haciendo, por ejemplo, en las fronteras, qué se está haciendo en trabajos más específicos en cuanto a lo que hace a las modalidades anticorrupción, por ejemplo, qué pasa con el tema de los radares que estaban ya por establecerse, si eso se terminó de, digamos, de adquirir y de poner en funcionamiento qué grado de control del aire y del panorama fluvial tenemos, en fin, lo que estamos careciendo, por lo menos para quienes investigamos estos temas y lo queremos llevar a la práctica institucional, es carecemos de bastante información. Creo que, aunque las cosas anden bien o las cosas anden mal, en nuestro país, la mejor manera es conocerlas para saber cómo tenemos que seguir transitando, y de eso nos está faltando bastante información. Doctor, le mando un abrazo grande y no sabía que usted había sido compañero y jugador de fútbol con un actual legislador santafesino de nuestro norte, con Gramajo. ¡Ah, Raúl! Sí, Raúl era un número 5, al mejor estilo de Mascherano y demás, 5 por el medio campo, no pasaba a nadie. ¿Y usted qué era? Y yo, que adiós, en aquella época, con 15 años, 16 años, salí el arquero menos batido y salimos campeones de los barrios en Córdoba. Ah, mire, mire. Así que, sí, sí, Raúl, después, lamentablemente, porque cada uno siguió su vida por diferentes carriles, no nos hemos visto, aunque parezca mentira, no nos hemos visto más. Bueno, vamos a hacer un encuentro, usted en algún momento tendrá que venir a dar una charla por acá y vamos a propiciar el encuentro, pero la pelota queda acá, ¿eh? Doctor, como siempre, un placer conversar con usted. Un cariño enorme. Hasta luego. El doctor Claudio Estampalia.